Juego amigos, bienvenidos a Naughty Player, su cápsula con las noticias más importantes de videojuegos. Yo soy Eduardo Ramírez, comenzamos. En una transmisión especial, Nintendo detalló 20 de los títulos independientes que llegarán al Nintendo Switch. Durante este año y el próximo, parte de esta lista de juegos conocidos como Nindies, incluyen nuevos juegos, así como colaboraciones entre estudios independientes muy reconocidos. Los destacados fueron, Super Meat Boy Forever, secuela de Super Meat Boy original, que saldrá para el Nintendo Switch en el 2018. Shovel Knight King of Cards, la aventura final del Shovel Knight, que pondrá de protagonista al rey, y verá el lanzamiento de tres nuevos Amiibos, inspirados en los personajes principales de los capítulos extra de Shovel Knight. Mulaka, un videojuego basado en la cultura tarahumara, que está siendo desarrollado por el estudio mexicano Lienzo, conocido por el juego Hunters Legacy, confirmó que Mulaka para el Nintendo Switch, debutará con características y funcionalidades exclusivas para la consola. En este avance de Mulaka, podemos darnos una idea de cómo será la exploración, el combate, y los acertijos que tendrá el juego, el título está planeado para salir durante el 2018. Travis Strikes Again, No More Heroes. Grass Hooper Manufacturer anunció el regreso de Travis Touchdown. Un año después de los eventos de No More Heroes 2, Batman ha regresado para vengarse de Travis por haber asesinado a su hija, Bad Girl. Mientras los dos pelean, son absorbidos por una consola de videojuegos, el Dead Drive MK2. Ahí deberán derrotar los seis juegos que vienen incluidos, para que les sean cumplidos cualquier deseo. El juego es considerado como independiente, con incluso referencias a otro juego independiente bastante popular. Hotline Miami, Travis Strikes Again, será lanzado en el 2018, y será dirigido por Suda51, que regresa a ese rol después de 10 años. El pasado miércoles 30 de agosto, se celebró el 30 aniversario de Street Fighter. Para ello, Capcom se unió con IMHB para relanzar el cartucho de Super Street Fighter 2 para el Super Nintendo, completamente funcional. El cartucho costará 100 dólares, y solo se han hecho 5500. Algo a destacar es el color del cartucho, que será completamente aleatorio. El primero y más común con 4500 unidades, será rojo, inspirado en la cinta que Ryu lleva en la cabeza. El otro con menos unidades, solamente 1000, estará inspirado en el color de la piel de blanca, es decir, verde. Los cartuchos serán entregados a partir del mes de noviembre. Pero hay algo curioso sobre este cartucho. La compañía no se hace responsable si lo usas en tu Super Nintendo, y este se prende en llamas. Esta pequeña advertencia no se debe a la calidad del cartucho, sino a la posible situación en la que un Super Nintendo muy viejo, al ser prendido una vez más, pueda tener un incidente de este tipo. Siguiendo con Capcom, anunció un nuevo Puzzle Fighter para móviles. Esta es una secuela de un juego bastante popular, de acertijos, donde tienes que alinear gemas de un mismo color, y pasar de esas líneas eliminadas a tu contrincante. Los avatars eran peleadores de Street Fighter, por lo que tenían habilidades especiales, que se usaban para detener el progreso de tu enemigo. En esta ocasión, regresan personajes como Ryu, Ken, Chun-Li, Mega Man X, Morrigan de Darkstalkers, Frank West de Death Rising, e incluso en el arte podemos ver a Jill Valentine de Resident Evil. También Capcom anunció Death Rising 4, Frank's Big Package, que es la reedición de Death Rising 4, pero para el PlayStation 4. Originalmente lanzado como una exclusiva para el Xbox One, este nuevo paquete incluirá todo el contenido descargable, así como nuevos trajes inspirados en personajes de varios videojuegos de Capcom, y un modo donde podrás utilizarlos de una manera muy particular. Death Rising 4, Frank's Big Package, será lanzado en el PlayStation 4 el 5 de diciembre del 2017. Wattam, el siguiente juego del creador de Katamari Damacy, y Nobi Nobi Boy, Keita Takahashi, sigue vivo, ahora bajo el estudio Funomena, y el publisher Anapurna Interactive. Esto debido a que su exclusiva con Sony fue desechada hace tiempo. Como ustedes recordarán, el título era originalmente una exclusiva para el PlayStation 4, y básicamente el objetivo era reunir elementos de un escenario bastante colorido para hacerlo estallar. Obviamente cada escenario presentaba un acertijo a resolver, que tú como el alcalde de dicho pueblo, mediante la amistad, tenías que resolver el cómo juntar y crear explosiones muchísimo más grandes cada vez. Takahashi se sintió un poco decepcionado cuando Sony decidió retirar el apoyo al juego, pero debido a su equipo de trabajo decidió continuar. Wattam saldrá para consolas y PC el siguiente año. Otro creador independiente, Hidetaka Sueri Suihiro, creador de Daily Premonition, y D4 Dark Dreams Don't Die, ha lanzado una campaña en la plataforma FIG para el desarrollo de su nuevo juego, titulado The Good Life. Bajo el nuevo estudio de Suihiro, White Owls, este misterioso RPG, nos lleva al pueblo de Rainy Woods, ubicado en la Inglaterra rural, donde Naomi, una fotógrafa americana, queda atrapada en este misterioso pueblo, donde todas las noches, todos sus habitantes, incluyendo a Naomi, se transforman en gatos. Esta extraña transformación, parece estar relacionada, con el eslogan del pueblo, que lo califica del pueblo más feliz del mundo. Con tus habilidades gatunas en la noche, podrás explorar a Rainy Woods, para poder resolver este misterio. White Owls, habrá una campaña en FIG, con el objetivo de juntar, un millón y medio de dólares, desde el 12 de septiembre, hasta el 12 de octubre. De lograrlo, The Good Life, saldrá para Playstation 4 y PC. Y eso es todo por el día de hoy, recuerden suscribirse al canal, y dejarnos un comentario, así como un like, o un pulgar arriba, a este video. Yo soy Eduardo Ramírez, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.